Bueno, esto no es improvisado, hemos tratado varias veces, aquí estoy con mi gran amigo Alfredo Ágredo, amigos de toda la vida, o sea, recientes. Ayer. Ayer, parece que fue ayer. Cuando éramos adolescentes, teníamos un grupín y cantábamos para poder recolectar plata en las misas y en algunas fiestas y poder comprar algo más en la tienda del colegio. Hoy en día, él es un profesional de la música, yo sigo siendo un amateur, pero tenemos una canción que la teníamos súper calibrada, vamos a ver cómo sale y se las vamos a dedicar. Mocedades, en español, ¿no? Para que me salga. Sí. En la plaza vacía, nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. No se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes, para vender esperanzas y comprar amaneceres. Para vender un día, la melodía que hace al andar, el agua de este río, que es como un grito de libertad, que es como un grito de libertad. ¿Quién quiere vender conmigo, la paz de un niño durmiendo, la tarde sobre mi madre, y el tiempo en que estoy queriendo? Vendo en una cesta el agua, y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado, y el que vendrá. Vende el árbol que lleva, en la arboleda de la verdad, en la arboleda de la verdad. Voy a ofrecer por el aire, las alas que no han volado, y la boca que recuerda, los besos que no han llegado. Alza cada mañana, esa campana de tu canción, pregonero que llevas, mil cosas nuevas en tu pregón, mil cosas nuevas en tu pregón. ¿Quién quiere vender conmigo, la paz de un niño durmiendo, la tarde sobre mi madre, y el tiempo en que estoy queriendo? Vendo en una cesta el agua, y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. ¡Gracias!